Ven ahora estas imágenes, es el momento en que un automovilista fue víctima de un asalto a mano armada, esto en Lomas de Tecamachalco, en el Estado de México. Bueno, podemos ver cuando un hombre saca una pistola y se acerca a la ventanilla de un automóvil estacionado, amenaza al conductor, forcejea con él para arrebatarle los objetos de valor, después este ladrón sale corriendo y sube a una motocicleta para escapar en compañía de su cómplice. Gracias por ver el video.